¿Qué tal amigos? Yo soy Muchomubitseck y DC Terramoto y en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo crear y configurar una cuenta de Bitstarts Cómo meterle el Paypal para que nos lleguen los pagos, cómo crear un cupón de descuento, cómo hacer un descuento, cómo subir un bit, cómo subir los steams Cómo crear las licencias, configurar nuestras redes sociales, todo lo que ustedes deben de saber para volverse un crack en las ventas de bits Entonces en Bitstarts lo van a saber el día de hoy en este tutorial así que no te despegues, vamos al intro y vamos a darle esta madre Yo soy Muchomubitseck y DC Terremoto a la perga homie Ok amigos ya estamos aquí en Bitstarts, les voy a... vamos a empezar con este pedo La primera... la primera... un tipo de cuenta que pueden ustedes tener es la cuenta gratuita Que es la de Free Si se dan cuenta ustedes pueden subir solamente 10 bits Pueden tener un... pueden tener los siguientes beneficios Pueden subir 10 bits nada más con sus steams eso sí Pero no pueden vender son kits ni servicios de por ejemplo master o mezcla que ustedes le hagan a algún cliente Eh... no pueden tener este... van a tener que pagar alguna comisión de alguna de sus ventas Por el hecho de que la vendan en su dominio que es su propagina Eh... van a tener... obviamente eso sí está para todas las... eh... licencias Que los pagos son instantáneos por medio de Paypal o por medio de Stripe Eh... eso sí deben de tener su cuenta de Paypal Porque Stripe creo que para Latinoamérica no está Pero eh... Paypal tienen que tener su cuenta bien hechecita Con sus datos bien hechecitos Para enseñarles más adelante como la vamos a conectar Para que ahí nos caiga la marmaja a los billetitos verdes Eh... otra de las ventajas es que Pues van a poder vender dentro del mercado de la página aquí adentro Eso sí Eh... van a tener que pagar alguna comisión también por vender ahí Eh... van a tener chance de tener un... un este... De poder insertar en alguna de sus páginas un... 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 un bless player Que es un tipo de reproductor con todos sus bits para que la gente los vaya viendo Les van a poner... les van a dar el código HTML para que lo injerten en alguna página Van a poder... van a tener chance de mandar 5 mensajes Eh... esto quiere decir que tienen 5... chance de responder 5 mensajes que los clientes les manden Y este... por eso también es importante que tengan sus redes sociales al pedo Para que en dado caso de que se les acaben los 5 mensajes El cliente se pueda comunicar con ustedes Mediante alguna red social o que ustedes mismos le digan al cliente ¿Sabes qué? Mejor por aquí no Mándame un mensaje al Insta o al Facebook o a X red social Y... eh... no se gasten sus 5 mensajes Eh... van a tener chance de arrendar 2 licencias En la suscripción gratuita Esto quiere decir que van a poder generar ustedes 2 contratos Para... que... para vender sus bits de... de 2... en 2 licencias diferentes Eh... no van a tener estadísticas de ventas Ni de... ni de... reproducciones Y van a tener chance de... eh... tener... eh... insertarlo Como les decía en algunos lados Eso es en el caso de... de la cuenta free De la cuenta libre Gratis Van a hacer 10 bits con sus stems Y pues los beneficios que aquí están En la cuenta de Marketplace Que cuesta 9.99 Que... vamos a ver cuánto es 9.99 Dólares a pesos mexicanos Que yo pues soy de México Vamos a ponerle aquí Y... nos dice son 184 pesos Vamos a pagar 184 pesos al mes Eh... también se puede hacer anual Pero les voy a enseñar primero por mes Eh... aquí vamos a tener Van a poder subir bits de manera ilimitada Con sus stems y todo Ya van a poder vender son kits Van a poder vender servicios de masterización O... mezcla, etcétera Para sus... para sus clientes Eh... van a... van a seguir pagando Un pequeño porcentaje de ventas Esto es por... pues... por obvias razones De que es una cuenta Que todavía no tiene todos los beneficios Pero pues... aún así ya Eh... eh... pues tiene un poquito de más cosas Para poder generar ingresos Obviamente los pagos instantáneos exactos Eh... aquí ya no van a poner... ya no van a pagar comisión Si ustedes llegan a vender dentro de la página de Pixar Ya no van a pagar ninguna comisión Ya es de 0% Van a poder insertar su... 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 su bless player Su reproductor Eh... donde ustedes quieran Donde no... en la cuenta gratuita Solamente es en una página Aquí es donde ustedes lo puedan insertar O lo quieran Y van a tener un... un beneficio De 20 mensajes para responder Que pues ya es bastantito más Que... para que puedan responder a sus clientes Van a tener chance de crear 4 licencias diferentes Que pues básicamente son las que se ocupan Que es pues el... la licencia mp3 La web, la premium, la exclusiva La premium, la web, etc. Ahora sí que es ustedes Como vayan redactando sus licencias Que eso lo vamos a ver más adelante Ya van a tener un control de sus estadísticas Esto quiere decir sus reproducciones Eh... que bits se ha... se ha ganado más reproducciones Que bits... lo... la gente lo... lo comparte Lo likea, lo repostea más Eh... quien... que cliente es el que está más ahí Más... más escuchando los bits Como diciendo voy a comprar este O que muchas veces primero el cliente los... Les cree algún... algún borrador Y ya dice ah este lo voy a comprar Y después lo compra Y van a tener una oportunidad de... para mandar Eh... muchas veces Bitstar se hace playlist Con bits... eh... de estilos de bits Es decir hace un... playlist de bits tipo Biggie Bits tipo Tupac Bits tipo Trap, etc. Ustedes van a tener la oportunidad de mandar un bit A esos playlists Y si alguno de ellos se queda Pues obviamente que tiene mayor... mayor... Probabilidad de que se ha escuchado Mayor probabilidad de venta Mayor probabilidad de jalar público Hacia su... hacia su perfil de ustedes Y pues que genere un poquito más de alcance Tanto como en seguidores, ventas, etc. Y pues los widgets que pues básicamente es lo mismo Que van a poder insertar su... Su reproductor en algunos lados Eh... el ProPage que es el que yo tengo Que es el de $19.99 Vamos a ver cuánto es $19.99 Son $368 pesos Es lo que yo pago al mes Eh... aquí ya prácticamente está todo desbloqueado Pueden hacer casi todo ilimitado Tienen dos oportunidades de mandar bits Pero pues ya que pueden crear Pueden subir todos los bits que quieran Pueden vender todos los onkits que quieran Los servicios que quieran Eh... ya no pagan ninguna... ya no... Ninguna comisión por vender Tienen ilimitados mensajes Ilimitados... eh... Pueden insertar su... 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 su reproductor en cualquier página Su... su Blaze Player Eh... Pueden mandar... pueden crear mil licencias Tipos de licencias para vender sus bits Pues... van a llevar sus estadísticas Y estadísticas Etcétera Eh... La cuestión está aquí En que puede ser por mes Que es cero La gratis $9.99 La... La... Marketplace Y la Pro Que es $19.99 Es decir $20 O pueden hacer el pago anual Que son $179 Y $95.88 Pues ya ahora si que es cuestión de ustedes Como vayan viendo que funciona Eh... Ahorita vamos a ir hacia arriba Vamos a ir a... A... A mi perfil Les voy a enseñar como está mi perfil Yo tengo el ProPage Vamos a ir aquí a... Les decía que así se va a ver el... Eh... El perfil A notar les voy a enseñar como subir un bit En este pedo Nos vamos a ir a mi media Tracks Eh... Vamos a darle aquí en el icono anaranjado Para crear un nuevo form... Ahora si que nos abre un formato nuevo Una... Un... Metadata de... Del bit nuevo Aquí vamos a colocar el título Vamos a ponerle guerrero Eh... Vamos a... Aquí en tags Vamos a agregar una descripción del bit Es decir si es un boom up Vamos a poner boom up Si es por ejemplo Noventero Le vamos a poner igual Noventas, ¿no? Noventas Ya se dan cuenta Es que es boom up Noventas Y vamos a ponerle clásico ¿No? Es porque es un bit de boom up clásico Estilo noventero Aquí vamos a darle aquí Y vamos a cargar el archivo Aquí se van a ir guardando Los que ustedes ya vayan subiendo O que ustedes guarden aquí Y los vayan publicando Es como una nubecilla Y nos vamos a ir aquí Y vamos a escoger el archivo Y le vamos a dar subir Y aquí se va a generar Aquí va anda Aquí va el web El web El web El web Perdón Sin tag El... El... El bit Tal cual Sin tags Ni nada Como ustedes Lo van a... A subir a su catálogo Aquí va Este bit No se va a mostrar Este bit Es el que usted Es el que se va a vender Es el que le va a llegar al cliente Dice El mp3 O un web Este Bitstars Como quiera Lo convierte en web Y lo manda O si suba en el puro web Lo convierte en mp3 Yo les recomiendo Que suban el web Van a subir Aquí en este En este Espacio el web Y después Ya que lo tengan Van a subir aquí Los stems Que es la carpeta Comprimida en sí Pueden rar O como lo quieran Llamar Lo van a subir Le van a dar opular Yo les recomiendo Que lo tenga Que ustedes Lo suban directo Porque pueden poner Un url Con una contraseña Pero pues puede Que les hackeen El lugar Donde ustedes Estén subiendo Yo prefiero Que mejor Desde su combo Lo subes Y tal Y sirve Que se crea Un respaldo De sus bits Porque si después Ustedes Lo quieren Se les borra O x cosa Lo pueden volver A bajar de aquí Al rato Les voy a explicar Como Si tu quieres Si tu tienes Tu bit Bitstars Le pone Los tags Este De forma automática El bit En la página Para cuando Se muestran En la página Pero si tu quieres Subir tu propio track Con los tags Exactamente Donde tu quieres Lo vas a hacer Aquí Vas a ponerlo Y lo vas a buscar Igual De tu computadora Y lo vas a subir Ya que Este así Vas a poner aquí El tipo Pues es un bit ¿No? La fecha La dejas tal cual Estás y lo vas a publicar Ya O si lo quieres Programar Lo programas Le pones la fecha El día La hora Y tan tan Se publica El link Del catálogo De tu bit Va a ser este Este de aquí O sea Es decir Si tu quieres Enseñarle Este bit A alguien Vas a copiar Este link Y se lo vas a mandar Y te lo va a abrir En bitstars Ya que esté Todo subido Aquí Si tu le hiciste Una portada Al bit La vas a subir aquí Aquí te está Diciendo Que esta La portada Lleva unas dimensiones De 1500 Por 1500 O Entre Esa puede ser La máxima O una mínima De 500 Por 500 En todas Entre 1500 Y 500 Puedes subir Cualquier imagen Que sea por Cuadrado Para que sea La portada Del bit Obviamente Pues mientras Mejor quede Tu imagen Más llamativa Pues mejor Más Más Va a atraer Al cliente Entonces le vamos a dar Aquí Y le vamos a dar Aquí en file Y lo vamos a subir Eh Otra que es Puedes abrir En canvas Y editarla Es otra cosa Es como Un mini photoshop De De una página De internet Nos vamos a ir Aquí a lo importante Aquí en Preferencias de venta Vamos a Dejarle Si tu quieres Que no O sea No es un bit Que no está en venta Solamente es como Un Un Ejemplo Del catálogo Le vas a poner aquí De que no está en venta Si tu lo quieres Solamente para que Lo vas a subir Pero no quieres Que este público Pues aquí le pones Privado Si tu tienes Si tu creas Un descuento Que es decir Compras dos Te llevas uno Pones este código Te llevas Tanto por ciento De descuento Si tu quieres Que este bit No entre en esas promociones Le vas a dar aquí En excluir De los descuentos Eh Aquí vas a poner Cuanto cuesta Cada licencia Es decir Yo tengo Una licencia Básica Que es el MP3 Y el WAP Por veinticinco Dólares Tengo la Premium Que es el WAP El MP3 Y los Stems Por setenta y cinco Dólares Y tengo la Exclusiva Que es los WAP Y los Stems Por Trescientos En que se diferencian Estas dos Es en los beneficios Que tiene Que eso lo vamos a ver Ahorita que les enseñe Como se redactan Las licencias Si ustedes usaron Un sample Como por ejemplo Desplace Se van a ir aquí Le van a dar Estoy usando Un loop De una parte De alguien Tercero Van a escribir aquí El titulo Del sample Y van a ponerle aquí Splace.com Un dado caso O donde O de a quien Pertenezca Pues Y aquí van a poner Como se llama el sample Por ejemplo De ponerle Guitar Guitar Smooth R&B Así se llamaba Punto WAP Y de donde Lo bajé De Splace Splace Punto Punto Ok Y si están usando Otro sample O otro loop Lo van a Le van a dar aquí Van a agregarlo Y así Etcétera Etcétera Aquí ustedes Van a agregar El género El género Del bit Es decir Si es uno de hip hop Y un subgénero Que es por ejemplo Vamos a ponerle En este caso Como era uno de boom bach Le vamos a poner Underground Hip hop Underground Vamos a escoger Escoger un mood Que es un beat sucio Y un épico Porque pues Está chido Ustedes aquí En descripción Pueden poner cualquier cosa Pueden poner No sé Es un beat En oscuro Con tonalidad Tal y tal Es hecho Estilo Esto Y así Una descripción Yo en este caso No pongo nada Yo pongo Un cupón De descuento Permanente Que tengo Para que Si alguien Lo ve Y lo descubre Y lo usa Pues ya se rayó Aquí van a poner El bpm Del bit Es decir Si están 80 70 Eso es opcional No es Este Forzosamente Esto de aquí Es para que Su beat Se vaya Hacia donde Están los bits Es decir Se vaya Con todos los bits De reggaeton Todos los bits De rap Aquí el bpm No es forzosamente No es obligatorio Pero pues Les sirve Porque pues Al artista Le ayuda más A entender el beat A saber En qué escala En qué tiempo Está Y pues tal vez Le genere Mayor Hay mayores ganas De comprarlo Entonces vamos a poner Que está en 80 Y aquí Ustedes pueden poner La escala En el que está La melodía principal Y ya la escogen 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 La melodía En la que está el beat Y ya Le dan En publicar Ya se va a publicar Si ustedes Están haciendo Una colaboración Con alguien más Que está en beat stars Se van a ir aquí En agregar colaborador Y van a meter Su username Poner aquí Este Qué tipo de colaboración Es Y cuánto Cuál es el porcentaje De cada uno De ustedes En dado caso Y ya le van a dar En publicar Y en automático Se tiene que ir A pues Su A su No Yo borraza Pues les decía Que Les decía Que aquí Se van a A venir Todos los Bits Van a estar Aquí En tracks Aquí Les va a marcar Cuando Estén Completos Es decir Que esté En la versión WAP MP3 Y SIP La fecha Y aquí Les va a marcar Cuando ustedes Marquen uno Como favorito Quiere decir Que cuando Entren A su Perfil Va a ser De los que Aparezca Arriba O de los que Aparezca Como Preferido De De que Va a generar Como si fuera Uno más Escuchado O algo así Entonces Este es Para que Ustedes Yo los voy Marcando Así como Van Para que Al azar Caiga Cualquiera Si ustedes Aquí Quieren Por ejemplo Agregarlo A una Playlist A una Tracklist Creada Por ustedes Obviamente Aquí Ya La crean Y agregan El bit Por si Ustedes Quieren Tener Separados Sus bits Como De Boom Bap Trap O así Entonces Aquí Si ustedes Quieren Editar Alguna Información De un bit Es aquí Ya Le vamos A dar Edit Y se va A abrir Otra vez Por ejemplo Si ustedes Quieren Descargar El bit Le van A dar Aquí En Download Y les Abre Esta Opción Que Es MP3 En WAP En Los Steams O la Versión Contag Que Es La Versión Con Los Sellos De Ustedes Que Ahorita Les Voy A enseñar Cómo Se Van Haciendo Cómo Se Cargan Y Ese Pero Nos Vamos A Ir Después Aquí Si Se Dan Cuenta Ustedes Pues Ya Tienen En Su Perfil Todo El bit Que Hayan Subido Y Les Va Aparecer Aquí Con Los Precios Que Ustedes Le Pusieron Se Dan Cuenta Aquí Viene A La Descripción Y Por Ejemplo Cuando Abren Ustedes Un Bit Que Es El Link Que Les Dije Que Ahí Les Va Aparecer Aquí Vienen Marcados Los Hashtags Que Nos Pide Que Metamos Para Que Aparezca Junto A Muchos Bits Del Mismo Estilo Nos Vamos A Ir Aquí En Mi Media Y Nos Vamos A Ir A La Sección De Licencias Y Contratos Y Si Se Dan Cuenta Aquí Yo Tengo Bastantes Pero Es Porque No Sabía Bien Como Se Creaban Y Hice Muchos Que Después No Supes Ni Como Borrar Pero Les Voy A Enseñar Como Se Hace Una Licencia Digamos Que Vamos A Crear Una Nueva Como Aquí Dice Tu License Le Vamos A Dar En Editar Ya Que Nos Haya Abierto Vamos A Poner El Nombre Que Podemos Decir Básico Que Quiere Decir Que Pues Solamente Es El MP3 Vamos Vamos Ponerlo Aquí Obviamente Un Taj Osea Sin Sin El Sello Vamos A Poner El Precio Aquí El Mínimo O Máximo Default Es Por Ejemplo Si Ustedes Piden 10 Pero A Tarean 5 No Les No Les Recomiendo Que Lo Hagan Porque Pues Muchas Veces Obviamente Aunque Puedan Pagar 10 Van A Pagar El Mínimo Entonces Vamos Aquí A Poner El Precio Que Va A Ser 5 De 5 Vamos A Poner 25 Dólares O Vamos A Poner De 15 Porque Es La MP3 Aquí Vamos A Ponerle Que Sea Sintax Aquí Por Ejemplo Cuando Ustedes Vayan A Agregar La Premium Por Ejemplo Si Queremos La Premium Que Es Decir Ya Con Los Waves Con El Wap Le Van A Dar MP3 Y Van A Activar Esta Que Quiere Decir Que En Dado Caso De Que Fuera Premium Licencia Ya Llevaría Los Waps Y El MP3 En Dado Caso De Que Fuera Una Un Limitada Un Limited Sería Por Ejemplo Que Costaría No Se 70 Dólares Y Que Incluye Los Stem Pues Tendrán Los Steam Pues Tendrían Que Palomear Todo Esto Y Aquí La Descripción Ya Ustedes Le van A Poner No Pues Es Una Licencia Que Te Da Beneficios Tal Tal Y Tal Es Una Breve Descripción Tampoco Se Se A Lo Que Yo Por Lo Regular Aquí No Pongo Nada Lo Dejo Así Y Vamonos A Un Un Número Ilimitado Porque Aquí Dice Escribe Un Número O Pone Una Palabra Ilimitado En Este Caso Como Es Una De Licencia Inlimitada Vamos A Ponerle Ilimitado No Por Ejemplo En Dado Caso De Que Tu Pusieras 500 500 Mil Copias Quiere Decir Que Puedes Distribuir 50 Mil Vamos A Ponerle 500 Mil Para Que Me Entienda Por Ejemplo Si Una En Esta Licencia De Vamos A Crear La Que Se Llame Premio Ustedes A ustedes Le van A Poner No Se Un Valor De 50 Dólares Esa Licencia Incluye El MP3 El Archivo WAV Y Los Stims Los Stims Quiere Decir Que Por Es Por Es 50 Dólares Ustedes Le van A Dar Permiso De Distribuir 500 Mil Copias De Hacer 500 Mil Streams Es Decir Por Spotify Etc 500 Mil De Videos No Monetizados Es Decir Si Sube El Audio De La Canción A Youtube Que Es Un Video Pues Va A Tener La Opción De Distribuir Por 500 Mil Reproducciones Sin Tener Que Pagarles A Ustedes Regalias Todo Esto Es Para Que Ustedes No Tengan Regalias Por Ejemplo En Este Caso El Número De Descargas Gratuitas Pues A Lo Mejor Es Ilimitado Porque Pues Son Descargas Gratuitas Que Pues Ni Para Ustedes Ni Para El Generan Ganancia En Dado Caso De Que Ustedes No Quieran Eso Pues Pueden Poner Igual 500 Mil Copias Va A Tener Por Ejemplo Aquí Un Número De Monetizados De Un Video Un Video Monetizado Un Streams Es Decir Va Poder Monetizar Va Poder Sonar En Dos Estaciones De Radio Y Pues Va A Tener Ilimitados Actuaciones Sin Tener Que Pagar Les Regalías Es Decir Esto Quiere Decir Que Muchas Veces Hasta Por Las Actuaciones Que Se Este Caso Como Aquí Dice Performance No Pagados Quiere Decir Que Pues Es Ilimitado Va A Tener El Permiso De Hacer Actuaciones Con Subit Sin Generar Les Ganancia A Ustedes Porque Por Eso Está Pagando La Licencia Va A Tener De Donde A Donde Va Estar La Licencia Que Es En Estados Unidos Yo Sugiero Que Así Lo Dejen Y Pues Esto Es Lo Que Se Va Es El Contrato Que Se Va A Generar Obviamente Aquí Pues Cada Contrato Al Ustedes Poner 500 Mil Aquí Se Va A Poner La Fecha El Productor Quien Lo Compra Eso Es Un Estatuto Miren Esos Son Estatutos Que Obviamente Ustedes Tienen Que Leer Tienen Que Entender Y Tienen Que Tratar De Aprender Un Poquito De Este Pedo ¿Vano? Porque Esto Nadie Nos Enseña Es Lo Único Malo Que Yo No He Visto Tutoriales En Español Lo Poco Que He Aprendido Lo He Aprendiendo A Base De Preguntarle A Los Compas Y Pues Vamos A Seguir Con Las Licencias Básicamente Es La 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 Manera De Generar Una Licencia Les Voy A Enseñar Las Mías Para Que Se Den Las Tres Y Si Quieren Copie Yo Por Ejemplo El Básico Mi Pago Es De 25 25 Y Obviamente Aquí Debería De Tener 25 Pero Si No Lo Tienen No Importa Quiere Decir Que Es El Paquete Básico El Bit Básico Que Es Los MP3 Obviamente Sin Tag Y El Wap Y Tiene El Chance De De 50 Mil Copias De Distribución Esto Quiere Decir Que Puede No Se Quemar 50 Mil Discos Que Vienen Las 500 Mil Streams Y Si Se Dan Cuenta Yo Pongo Lo Mismo Tal Como Aquí Si Lo Que No Tiene Es Que Tiene El Cero Porque Pues No Es Una Licencia Grande Es La Básica Y Aquí Ya Viene Así Les 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 Voy a Enseñar La Otra Que Sería La La Premium Que Es La Que Ya Deja Descargar Los Steams Vale 75 Y Ya Viene Con Los Steams Activados Ya Viene Un Video Viene Inlimitado Todo Y Pues Viene Mi Ciudad Y Así Vendría Que Es Este Porque Para Mi Es La Versión Premium Licencia Que Es La Ilimitada Ya Después Tengo Otro Precio Que Es El Exclusivo Yo Nada Manejo Es 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 Un Bit Ya Exclusivamente Para Esa Persona Que Son 300 Dólares Vienen Los Steams El Contrato Que Pues Obviamente Viene Un Limited Y Viene El Contrato Ya Aquí Se Se Especifica Hasta Abajo Que Por Ejemplo Yo Tengo Cero Por Ciento De De Regalías Porque Obviamente Me Están Dando Un Pago Exclusivo Por El Video Exclusivo Todos Ustedes Lo Pueden Modificar Obviamente Al Gusto De Cada Quien Deben De Les Digo Que Deben De Tratar De Entender Este Tipo De Contratos De Traducirlo Entenderlo Analizarlo Comprenderlo Bien Y Ir Modificando A Su Gusto Porque Al Final De Cuentas Cada Bitmaker Pone El Precio Su Trabajo Yo He Estado Basándome En Cuanto Al Al Lo Que He Visto Que Los Demás Colegas Hacen No Quiere Decir Que Yo Tenga La Voz La Información Que Sea El Mejor O Que Sea Lo Que Yo Diga Sea Lo Correcto 100% Cada Quien Puede Tener Una Noción Diferente Yo Solamente Estoy Pasándoles La Info Que Yo Tengo Lo Que Yo He Igo Aprendiendo Para Que Ustedes Vayan Aprendiendo Muchos De Ustedes Tal Vez Saben Más Que Yo Y Con Esto Van A Terminar De Compaginar Su Información Y Complementarla Muchos Van A Más Menos Lo Que Yo He 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 Aquí En Descuentos Ustedes Se van May Media Y Se van Discounts Y Les Va A Abrir Este Espacio Aquí Se Dan Cuenta Yo Tengo Abregado Algunos Descuentos Que Es Comprado Llevate Uno Gratis En Básica Licencia Básica Y Premium En Exclusiva Comprado Dos Llevate Dos Y En Premium Licencia Llevate Compra Tres Llevate Dos Ustedes Para Crear Un Descuento Van A Tener Que Ir Aquí Van A Poner El Número De Bits Que Tienen Que Comprar Es Comprar Uno Y El Número De Gratis Que Se Van A Llevar Que Es Uno Y Aquí Ya Se Crea Por Ejemplo Comprado Uno Comprado Llevate Dos No Comprar Un Bit Llevate Uno Y Aquí Van A Escoger Por Ejemplo Si Quieren Que Sean Todas Las Licencias O Si Es En Alguna Le Van Por Ejemplo En Las Premium Ustedes Van A Activado Esto Se Va A Activar Automáticamente Cuando El Cliente Los Manda El Carrito Los Bits En Automático Se Va Hacer El Descuento Es Decir El Cliente Tendría Que Agregar Dos Bits Para Que En Automático El Carrito De Compras Descuente Uno Y Solamente Les Pague Uno Esto Es Pues Si Ustedes Obviamente Le Dicen A Su Cliente Si Pero Pues Si Si Esta La Oferta Anunciada Pues Es Porque Ustedes Quieren Dar Ese Descuento Nos Vamos Otra Vez A Descuentos Y Les Voy A Enseñar A Cómo Crear Un Cupón De Descuento Esto Quiere Decir Si Daron Cuenta Yo Tengo Muchos Pero No Todos Uso Solamente El Navidad Ponen Navidad 2021 Para Sus Clientes Entonces Aquí Van A Escoger El Porcentaje Digamos Que Es Un 50% De Descuento Con El Código Navidad 2021 En Que En Que Productos En Los Bits O En Los Sound Kits O En Los Servicios De Más Clamaster Que Ustedes Lleguen A Tener Vamos A Dejarlo En Los Bits Aquí Vamos A Escoger La Fecha Es Decir Por Ejemplo Digamos Que Es Diciembre Y Que Dure Del 3 De Diciembre Al 31 Entonces Escogemos El 31 Y Le Damos En La Palomita Igual Aquí Escogemos En Que Licencias Si Ustedes Quieren Que Este Cupón Se Quede Activo Para Siempre Quien Lo En Lo Use Pues Sea Efectivo Se Van Aquí A Que Este Cupon No Expire No Tiene Le Van A Dar En Crear Y Ya Les Va Aparecer Y Ya Van A Tener Los Descuentos Activados Ahora Nos Vamos A Ir Les Voy A Enseñar Cómo Se Generan Las Oportunidades Aquí Nos Vamos A Ir A Opportunities Y Por Ejemplo Aquí En 50 Cent Type Bits Vamos A Playlist Y Aquí Nos Dicen Que Es El De Bit Stars Una Oportunidad Tipo Hip Hop Empezó El Tal Día Y Termina En Esta Fecha Tenemos Chance De Mandar Dos Bits De Oportunidad Y Lo Vamos A Hacer Le Vamos A Dar En Submit Vamos A Escoger El Bit Que Más O Menos Le Suena Lo Vamos A Escoger Y Lo Vamos A Mandar Y Pues Si Suena Chido Y Les Lo Van Agregar A La Playlist Y Esto Quiere Decir Que Va Generar Más Plays Que Va Generar Más Tráfico Hacia Ustedes Y Pues Probablemente Alguien Que Lo Escuche Lo Compre Nos Vamos A Después Nos Vamos A Payment Accounts Aquí Les Deben 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 Cuenta De Paypal Al Puro Pedo Aquí Van A Poner Su Correo Le Van A Guardar Y La Van A Conectar Después Van A Paypal Y Pues Ahí Les Va A Un Sound Kit Es La Misma Cosa Ya Tienen Tienen Que Tener Su Sound Kit Ya En Una Carpeta Zip Van A Poner El Título La El Tipo De Sound Kit Les Va A Generar El Link Una Descripción Van A Subir La Portada Un Ejemplo Si Tienen Un Bit Pues Lo Escogen Y Lo Suben Y Una Foto De La Portada Igual Le Con Alguien Mas Igual Van A Agregar Si La Quieren Subir Gratis Le Van A Poner Gratis Y Le Van A Dar En Que Si Y Le Van A Dar En Crear Y Ya Basta Para Que Ustedes Modifiquen Su Perfil Se Van Ir Aquí Al Logo Y Se Van A A Con Settings Que Es Este Pues Las Cuentas Aquí Les Va A Aparecer Toda La Información En Este Caso Si Ustedes Ya Tienen Se Van Social Media Y Aquí Van A Agregar Todas Sus Redes Sociales Le Van A Guardar Y Les Van Aparecer Después Aquí En Son Las Que Van Aparecer Aquí Y Se Dan Cuenta Aquí Las Promociones Ya Les Aparecen Cuáles Son Disponibles Las Que Las Promociones Que Creamos Los Descuentos Que Creamos Aparecen Ahí Y Salen Aquí Para Que Sus Clientes Los Vean Aquí Van Aparecer Las Notificaciones Los Mensajes Por Ejemplo Si Alguien Les Hace Una Negociación Es Decir Que Les Mande Una Oferta Por Ejemplo Aquí Negociar Precio Le Van A Dar Osea Su Cliente En Este Caso Le Va Dar La Poner No Se No Se Pides 300 Te Ofrezco 250 Y Se Los Van A Mandar Se Nos Van A Mandar Y Ustedes Les Va Llegar Aquí Donde Dicen Negociaciones Y Si Se Dan Cuenta Yo Tengo Algunas Que Muchas Veces O Se Retira El Cliente O Yo No Las Acepto Porque Es Muy Poco Y Ya Ustedes Decidirán De Sobre Sus Precios En Dado Caso De La Pagina Profesional Por Ejemplo Aquí Ustedes Tienen El Chance De Conectarse Con Facebook La Propagina Es Esta Si Se Dan Cuenta Vamos A Abrir Enlace Es Esta Es Lo Que Yo Les Decía Así Les Va A Salir Aquí Vienen Las Licencias Viene Más O Menos Lo Que Puedes Hacer Con Cada Licencia Viene Viene La Licencia Ya Redactada Las Ofertas Esto Pero Para Llegar A Esto Lo Que Ustedes Tienen Que Hacer Es Aquí Donde Dice Pro Pro Pagina Tienen Que Para Empezar Tienen Que Comprar Su Dominio Que Es Su 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 Pagina El Nombre O El Título De Su Pagina De Internet Por Ejemplo Yo Compré El Muchomobits Para Conectarlo Con Bitstars Y Que Se Haga Automático Entonces Pues Comenten Si Quieren Un Video Específicamente De Cómo Hacer Esto Es Decir Cómo Comprar Nuestro Dominio Cómo Conectarlo A Bitstars Y Después Cómo Editarlo Para Que Nos Quede Así Para Que Nos Quede Tal Cual Está Con Los Colores Nos Quede Así Estructurado Y Nos Quede Por Ejemplo Si Ustedes Se Van Aquí A Pod Sale La Biografía El Promo El Código Promo Y Algunas Vientas Que He Tenido Es Preciables Unas Fotos Y Las Canciones En Las Que He Participado Como Productor En Otra Pagina En Otra Pestaña Aparecen Todos Los Bits Que Se Buscan Por Hashtag Como Ven Las Estadísticas Le Dan Aquí Le Ponen Por Ejemplo A 90 Días Y Les Dice Que En 90 Días Yo He Tenido Un Total De 11.093 Reproducciones En Los Últimos 90 Días Y Pues Mis Tracks Más Reproducidos Son Estos Y Los Clientes Que Más Los Reproducen Son Estos Pues Yo Estoy Ahí Porque Obviamente Pues Yo Checo Mis Bits De Los Estados O Países Donde Más Los Reproducen Son Estos Y De Las Plataformas Que Más Generan Son Estos Pues Básicamente Este Sería Todo El Tutorial Si Ustedes Quieren Alguna Algo En Específico Comenten En Los Pongan En Los Comentarios Que Es Lo Que Les Interesaría Que Hiciera En Específico Sobre Este Pedo De Beat Stars Como Les Decía Yo No Soy El Mejor Explicando Ni El Mejor Enseñándoles Solamente Estoy Tratando De Pasar La Información Que Yo He Aprendiendo Poco A Poco Con Los Años A Mi Nadie Me Enseñó Tuve Que Ir Preguntando Traduciendo Cagándola Todo Los Colegas Son Los Que Me Dicen Esto Es Así Yo Le Pregunto Ahora Si Que No Hay Duda Pregunta Más Tonta Que La Que No Se Hace Y Por Eso Les Digo Estaron Clavados Si Necesitan Ayuda En Algún Tema Específico Comenten Aquí Yo Hago Un Vídeo Específico De Ese Tema Y Lo Subo Al Canal Para Que Pues Crezca La Comunidad Beatmaker Y Crezcamos Todos Y Pues Ya Saben Yo Soy Dizzy Terremoto Aquí Mucho Mo Beats Síganme En Las Redes Sociales En Instagram En Twitch En Todos Lados Y Pues Nos Vemos La Próxima Yo Soy Mucho Mo Beats Peace